Llegaron las noticias pentecostales en su canal Pentecostales Activos TV. Actualízate. Estas son las noticias. Muy buenas tardes hermanos, Dios los bendiga. Mucho gusto, me presento. Me llamo Wilmer Giovanni Bautista, sacerdote católico en el barrio Los Álamos, aquí en Ibagué. Hoy vengo ante ustedes para dar un testimonio de sanidad. Pues soy una persona que gracias a Dios ya declarado sano. Tenía leucemia, diabetes y convulsionaba, epilepsia. Mi historia que les quiero compartir hoy comienza, pues dicto clases de un proyecto para avaliación para adultos. Allí conocí a Sor Quintero. Ella tuvo el amable gesto de invitarme a almorzar la semana pasada. Con la sorpresa que llegó a este almuerzo, aquí se encontraban sus papás y sus hermanas. Comenzaron a hablar de la iglesia pentecostal. Mi corazón sintió inquietud y quise pues conocer más. Me comenzaron a contar de esta hermosa iglesia. Les comenté mi enfermedad, aunque ya solo había hecho a sus papás. Les pedí por favor que oraran por mí. Por decisión propia fui y les dije que quería, que quería conocer y que oraran por mí. Muy amablemente ellos, sus padres comienzan a orar. Me pongo de rodillas y comenzando la oración empiezo a sentir un calor fuerte en mi cuerpo. Comienzo a sentir un temblor y un escalofrío, dolor en mis huesos. Terminada la oración, pues terminé muy débil, pero pues con alguna experiencia que nunca había sentido en los años que llevo como sacerdote en la iglesia católica. Después de esto, el domingo me invitan a la iglesia del Ricaute a culto. No sabía qué era y pues con el deseo de conocer y como las ganas de saber qué hacían y cómo hacían este culto, voy a la iglesia del Ricaute. Allí desde el momento que comienzo a ingresar, todos los hermanos comienzan a saludarme, comienzan a sentirse en asombrados porque pues iba así de sacerdote. Al terminar el culto, muy agradable y con mucho cariño los pastores comienzan también a orar por mí, ya que el día lunes de esta semana tenía que estar en Bogotá porque me internaban dos meses para hacerme unas quimios. Y tenía que estar en Bogotá. Viajo el día lunes, llego a la clínica San Ignacio en Bogotá, allí me internan. Y yo con ese miedo, aún sabiendo que ya era sano por gloria de Dios, pero con bastante miedo de que me dejaran hospitalizado, me dejan esta tarde, el lunes. Y el día martes pues espero al doctor ya para que me diga lo de internarme los dos meses. El día lunes, en las martes, perdón, llega el doctor a la habitación asombrado porque llega con los exámenes y donde ve que ya pues para la honra y gloria de Dios ya no tengo nada. Me comienza a preguntar que cómo voy con los dolores y también asombrado porque pues pesaba 110 kilos y estaba en 76, había subido 2 kilos porque estaba también pesando 74 kilos. Bajé mucho de peso. Comienza a tocarme mi estómago. Comienza a hacerme preguntas y asombrado porque pues ya los exámenes habían salido bien para la gloria de Dios. Me dan la salida. Después de que iba a pensar que iba a durar dos meses hospitalizado el día martes, me dan la salida y me dicen que me puedo ir. Porque el médico asombrado me dice que los exámenes salieron bien y que los van a volver a repetir porque es algo raro. Pero para la gloria de Dios, bendecido porque me declaro en sanidad. Hoy vengo ante ustedes por este medio. Hoy agradecerle primeramente a Dios y a la familia Quintero por haberlos puesto en mi vida y en mi camino y haberme hecho encontrar el verdadero amor de Dios y la sanidad en esta hermosa iglesia pentecostal. Muchas gracias hermanos. Esto lo doy para la gloria y el testimonio y honra de Dios y lleno de felicidad, con ganas de llorar, emocionado, pero una felicidad ya no de tristeza, enfermedad, sino de salud. De saber que Dios me sanó, que en esta hermosa iglesia lo encontré después de muchos años y que quiero enamorarme y entregarme más a la iglesia pentecostal, conocerlos y que ustedes me permitan ser parte ya. Seguiremos informando más noticias cristianas en Pentecostales Activos TV, deja tu like, suscríbete y comparte. Que Dios te bendiga y recuerda Cristo viene pronto.